...y el segundo trono de fusionadas, Cristo obra de Francisco Buizca Fernández. Este Cristo es de reseñar que fue donado por la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Tiene los tres ayones, obra de Antonio Dubé, y este trono que es característico... ...que ha pasado por los tres titulares de fusionadas. Este trono lo estrenó el Cristo de Ánimas de Ciegos, después pasó a Azotes y Columna... ...y últimamente ha pasado al Cristo de la Exaltación. Han pasado los tres titulares por este trono. Ya les queda poco, porque ya están cerquita de su templo, de San Juan. El trono es en madera dorada, obra de Manuel Guzmán Bejarano. Es un trono realizado con grandes detalles, de querubines, de ángeles. Los arbotantes fueron adquiridos en un pueblo de Sevilla, una hermandad. El Cristo destaca por su gran barroquismo, por la perfecta ejecución de su policromía... ...y de todos sus detalles. Es una obra genial de Francisco Guzmán. Podemos admirar el paño de pureza de la imagen, la espalda toda ensangrentada. Desde luego es una bella obra, Rafael Guzmán. Y oímos de fondo, pues, a los copacaces dando las órdenes oportunas del avanzar, del avanzar. La verdad es que ya llevan muchas horas en el camino. También reseñar que este año, por vez primera, este trono ha sido acompañado... ...por la banda de cornetas y tambores de las propias reales cofradías fusionadas. Magnífica banda. Magnífica banda que se está prodigando mucho en nuestra Semana Santa. Cualquier sitio vale para ver el desfile, ¿eh? Sí, sí, ya ves. Los compañeros de los medios de comunicación, de radio, en este caso... ...que están ahí en los balcones, llevando a todos los oyentes lo que ocurre por esa calle-carretería. Podemos contemplar el bello trono del Santísimo Cristo de Animal de Ciego... ...y ahora vemos el paño de bocina con el escudo de Málaga y la Santa Cruz. Estos paños de bocina son estreno de este año y han sido realizados por el bordador de esta hermandad... ...también malagueño, José Miguel Moreno Ruiz. Alguien al que ya anteriormente en su paso por la rotonda del Marqués de Larios... ...Federico Fernández Azurte también elogiaba de manera especial. Nuevamente vemos aquí a los artífices malagueños que se están prodigando mucho en nuestras cofradías. Desde luego podemos sentirnos orgullosos. Este año este trono ya pasará un poco a la historia porque será el último año que se procesiona. El año que viene saldrá el nuevo trono que ha sido costeado por la Organización Nacional de Ciegos. Esta imagen del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos es la imagen más antigua que se procesiona. Obra de Pedro de Fallas en 1649. Restaurada por Francisco Palma Burgo en la década de los 60. Toques de campana y hacia adelante. Y esa simbólica representación del cuerpo de paracaidistas que ha querido estar presente, aunque en minoría... Cuatro o seis personas. Cuatro o seis personas, pero en minoría, dejando constancia de ese respeto que el cuerpo paracaidista tiene hacia el Cristo de Ánimas de Ciegos. Ahí vemos una gorra que va en el monte de Claveles del Señor. Este año el Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos ha sido acompañado por una de las mejores bandas de música en el género de cornetas y tambores. La banda de Santa María Magdalena de la Araal. Y la presencia de ánimos que tienen todavía todos los hombres de Tolonoes, a pesar del recorrido que llevan. Ahora vemos aquí a la Santísima Virgen del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. La vemos en un trono realizado por Manuel de los Ríos, bajo diseño de Antonio Dube. Característico de este trono son las corbatas que hay en su palio, así como la crestería que va rematada por la custodia. Aquí vemos el manto de las Madres Adoratrices, realizado en la década de los 60 y donación del cuerpo paracaidista, bajo diseño de Juan Casielles del Nido. Y ya se va perdiendo por la tribuna de los pobres, por la calle Carretería, este magnífico trono. Qué perspectiva más hermosa la que estamos viendo con ese magnífico manto, trono y esa cantidad de gente. Y vemos una cosa maravillosa que tenemos a mediación de la Alameda Principal, Alejandro. La Virgen Santísima de Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario, en recuerdo de una de las hermandades filiales que tenía esta archipofradía de la sangre. Recordemos que esta hermandad es una de las más antiguas de Málaga, estando sus primeras constituciones fechadas en 1507. Es una hermandad que gozó de gran abolengo en los siglos XVI y XVII y que tuvo un número de hermandades que estaban asociadas a ella. Entre ellas la mía, la hermandad de la humildad, que nació en el seno de esta archipofradía de la sangre, allá en el Templo de la Merced. Perspectiva muy bonita la que vemos con los nazarenos, cambiando los colores. Rasgo típico de esta hermandad, el tener los capirotes y las túnicas de color malva. Digo, cambiándolo de la sección del Cristo que veíamos anteriormente, ¿no? Impresiona igualmente ambas a dos, ¿eh? Sí, sí. Es muy peculiar de esta archipofradía, las túnicas de la sección de la Virgen. También contemplamos que la acera incluso también es de color malva, la acera que portan los nazareños. La Virgen de Consolación y Lágrimas, que este año estrena una bella toca de sobremanto, realizada por el bordador Juan Rosén. Muy prolífico también en esta archipofradía de la sangre. Todo está realizado prácticamente por él. Y yo siempre, o siempre, casi siempre decimos que hemos avanzado muchas cosas y entre ellas hemos avanzado muy bien en el exorno floral. El poner la cosa en su justa medida. Y aquí estamos viendo un magnífico trono de la Virgen y lo sencillo y lo bien que se ha hecho el exorno floral. El exorno floral cada vez se cuida más en nuestros tronos. Reseñar que este trono ha sido exornado por un miembro de la archipofradía, Pedro Damián Jiménez Morales, que asimismo es el encargado de vestir a la imagen de la Santísima Virgen. Pues un 10 para Pedro, ¿eh? Sí, desde luego. El exorno ya la veremos también en cómo ha vestido a la Santísima Virgen. Lo cual es, además, para un cofrade, es un orgullo, es un gran honor. Es un gran honor tener la enorme responsabilidad de vestir a la Santísima Virgen. Toda la candelería encendida, como estamos viendo. Vemos toda la candelería encendida de la Virgen. Candelería que estrenó el año pasado, obra de Cristóbal Marto. Esta Virgen es una de las dolorosas más bellas y antiguas de nuestra Semana Santa. Esta dolorosa fue donada por Antonio Baena y se procesionó por vez primera en 1929. Tras los sucesos de 1931 de la Guerra Civil, tan solo pudo ser salvada la cabeza, que es la que ahora podemos contemplar. Fue restaurada en 1972 por Luis Álvarez Duarte. Una restauración que estuvo marcada por una cierta polémica, porque se varió un poco lo que eran los rasgos de fisonomía de la imagen. Era una imagen con los ojos entornados y se le varió un poco lo que fue la mirada. Y tuvo una gran polémica la restauración de esta dolorosa. Y el avanzar de los nazarenos anteriormente veíamos una imagen, ahora ya con el trono andando. Vemos una imagen y vemos ahora mismo una imagen con un mar de gente. El trono está entre un mar de gente. Es que Rafael, siempre sería extraño no ver nuestros tronos acompañados por el gentío. Sería algo extraño porque es que el pueblo de Málaga se vuelca alrededor de nuestras imágenes. Bellísima estampa, imagen esta que nos está ofreciendo entre los nazarenos que van pasando y la Virgen de Constitución y Lágrimas. En esta rotonda del Marqués de Larios. Destacar también de este trono que fue realizado en la década de los 50 por Pedro Pérez Hidalgo. Uno de los artistas a la que la Málaga Cofrade debería hacerle un homenaje. Porque él fue uno de los grandes impulsores en crear la línea de nuestros tronos barrocos malagueños. Decíamos que este trono, realizado en la década de los 50, fue restaurado por Rafael Ruiz Lievana. En los laterales lleva un exceomo, una dolorosa y en el frontal lleva el símbolo de la fe. Destacan los ampulosos y grandes arbotantes que parece que llegan a la altura de las bambalinas. Eso es muy típico de los tronos barrocos de Málaga. Vemos ahí los arbotantes. Que hasta hace pocas fechas las tulipas eran de color blanco, no se veían las velas. Y ahora se han cambiado y ya se puede observar la cera. La Virgen luce una corona realizada por el orfebre Manuel Seco Velasco. El manto, obra de las adoratrices, con bordados procedentes del antiguo, de 1929. También magníficas las bambalinas del palio, que son de malla y que también son de 1929, de las reverendas madres adoratrices. Es bellísimo como están colocadas la candelería, ¿eh? La candelería, sí. Es muy típico de esta archicopradía colocar la cera así como un poco curvada. Haciéndole forma para que se vea, ¿verdad? Sí, sí. Casi todo. Además, vemos también que se está cuidando mucho la colocación también de la cera. Pues ya se deja un pasillo en el centro para que la imagen de la Virgen destaque más y, sobre todo, se pueda ver la salla, el bordado de la salla. Vemos ahora parte de la residencia, en primer término, el presidente de la Peña Malaguista. Reseñar también que esta archicopradía está ligada muy especialmente con el Ayuntamiento de Burgos. Veíamos anteriormente pasar por aquí una representación de ellos. Sí, delante del Cristo, venía una representación del Ayuntamiento de Burgos. Pues también los constructores también están vinculados. Recordemos que Antonio Baena era constructor y de ahí viene la vinculación de este cuerpo con la archicopradía de la sangre. Y la gente por un lateral y otro de la arameda se van moviendo, viendo de un lado, pues, la llegada de un trono y yendo al encuentro de algún otro, al encierro de alguna confradía. Sí. Hoy es un día muy grande, además. Es un día grande. Estamos prácticamente en el ecuador de la Semana Santa. Estamos en la preparación de los días grandes. Del día grande del Jueves Santo y del día de la conmemoración de la muerte del Señor, el Viernes Santo. No olvidemos también que entre lunes y martes hay muchas personas que al día siguiente... Tienen que trabajar. Trabajada, claro. Y hoy ya no. Qué bella perspectiva del trono de la Virgen de Consolación y Lágrimas. Observamos nuevamente esas magníficas bambarinas de palio, una de las mejores de nuestra Semana Santa, combinando la malla con el bordado. Las barras de palio fueron realizadas por santos campanarios, reproduciendo las antiguas de la década de los 50. Son auténticos barcos de luces. Es un barco los tronos malagueños. Además, es característico que este miércoles santo todos los tronos que están saliendo son muy característicos. Son tronos grandes, de madera dorada, de grandes dimensiones y muy característicos de nuestra Málaga. Veíamos anteriormente el barco por excelencia, ese gran trono inmenso, maravilloso de la Virgen de la Paloma. Y estamos viendo ahora otro magnífico toque distintivo de nuestra Semana Santa, como es este trono de la Virgen de Consolación y Lágrimas, con una bellísima imagen la de la Virgen. La Virgen luce en su salla un fajín morado, que va con el escudo mercedario, el recuerdo de aquel templo donde se fundó la hermandad. Vemos aquí nuevamente detalles de la toca de Sobremanto, de esta bella toca que ha estrenado este año. Regalo de sus camareras, todo hay que decirlo. Mira qué imagen, qué primer plano más hermoso de la Virgen de Consolación y Lágrimas. Es una bella dolorosa del siglo XVIII. Se parece que está llorando ahora mismo, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Es uno de los rostros más bellos de nuestra Semana Santa. Esmarcada por esos encajes que tan sabiamente ha sabido colocar Pedro Damián Jiménez Morales. Dando la curva a esta rotonda del Marqués de Larios, la Virgen de Consolación y Lágrimas. Vemos en su techo de palio nuevamente el escudo mercedario. Hay mucha reminiscencia del pasado de esta hermandad. Vemos en los laterales el exceomo que va en madera tallada. La imagen que también porta mucho el rosario. Es María la que nos ofrece ese rosario para que todos los fieles lo recemos en honor a ella. Y en la toca, nuevamente, esta magnífica toca. La acera toda encendida, alumbrando... Que viene siendo característica, perdona, Alejandro, la afortunada característica de toda esta Semana Santa desde el Domingo de Ramos, incluyendo la mañana. Y podemos observar esa belleza del rostro de la Virgen de Consolación y Lágrimas. El esfuerzo de nuestros hombres de trono. Esos hombres que llevan bajo sus hombros el dulce peso de llevar a la Madre. Esa Madre que nos está contemplando desde su trono. Los bordados del magnífico manto, el terciopelo malva. Manto de las reverendas madres adoratrices. Y la banda de... De música, que nos acerco... Acierto yo a ti desde aquí, a ver... ¿Qué banda es? La que acompaña a la Virgen de Consolación y Lágrimas. La banda de las flores. La banda de las flores. Una también, una gran banda que se está prodigando mucho en nuestras profesiones malaguenas. Este es su sonido. Sí. La banda de las flores. Toques de campana, arriba el trono y avanzando la Virgen de Consolación y Lágrimas hacia la calle Darios al toque de esos tambores que estamos oyendo detrás del trono de la banda, magnífica banda de las flores. Vemos que el exhorno floral es muy peculiar, no lleva claveles sino que son lilius en tonos rosas. Pues lo de siempre Alejandro, que se nos aleja esta bellísima imagen, esta dolorosa, como es la Virgen de Consolación y Lágrimas hacia la calle Darios y que nos vamos a ir a otra cosa ahora. Lo vemos en este magnífico manto, un manto de los más largos de nuestra Semana Santa. Y ya el frente de procesión de expiración está en el final casi de la lameda principal. Y nosotros, por esa magia de la televisión, cuando estamos a la 1 y 14 minutos, nos vamos a ir a una hora antes, a las 12. Nos vamos a ir a la salida, magnífica salida de la cofradía de la expiración. Allí con la imagen de Eduardo Moreno estuvieron nuestra compañera Belén Caballero y nuestro colaborador Frank Cabello y nos van a describir la magnífica salida, un año más, en este miércoles, tornado ya en Jueves Santo, por esas cosas del horario que ustedes saben, magnífica salida de la perchelera cofradía de la expiración. Buenas noches, estamos a las 12 menos unos minutos, a las 12 será el momento en el cual la cofradía de la expiración haga su salida profesional en este año 1995. Con nosotros en esta ocasión se encuentran el hermano mayor de la cofradía, don Luis Merino Bayona, y también el director general de la Guardia Civil, señor Ferran Cardenal. Buenas noches a los dos, en principio, señor Ferran Cardenal, sentir este momento en Málaga, en esta procesión de la expiración, tiene que ser algo maravilloso, ¿verdad? Yo creo que es maravilloso, además, en esta cofradía que tiene el apoyo y la devoción de la Guardia Civil, que considera como la cofradía propia, como la suya, como la cofradía de la que forman parte y de la que hay hermanos que están presentes y otros que de corazón están también. ¿Es una vinculación muy fuerte la que tiene la Guardia Civil con esta cofradía? Yo creo que sí, yo creo que es muy fuerte. Además, digo, no solo de la gente, de los miembros del instituto que están por aquí, sino de gente que ha pasado por aquí y que viene para seguir la cofradía, para seguir la marcha, para seguir cómo va y cómo sigue manteniéndose la devoción por el Cristo de la Expiración. Supongo yo, y debe de ser así, que cuando el señor Ferran Cardenal vea ese clamor del pueblo de Málaga, no solo hacia su cruce de la Expiración, sino hacia la Guardia Civil, tiene que sentir muchas cosquillas por dentro, ¿verdad? Muchas cosquillas y un inmenso orgullo de ser director general de este cuerpo maravilloso. De acuerdo, señor Ferran Cardenal, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Como decíamos también, el hermano mayor de la cofradía de la Expiración, don Luis Semerino Bayona, muy buenas noches. Se queda muy poquito, ¿verdad?, para que ya la cofradía esté en la calle. Queda exactamente tres minutos. Y nosotros somos puntuales, o sea, dentro de tres minutos salimos. ¿Cómo se siente el hermano mayor cuando ve que ya su cofradía va a salir? Después de haber pasado, incluso creo yo que un poquito de miedo con esto del agua, ¿verdad? Sí, bueno, esta mañana, la verdad, estaba todo encapotado, pero ahora hace una noche preciosa de primavera. Y esta mañana, bueno, hemos tomado las precauciones normales, preparando plástico y, bueno, por si había que salir con ciertas dificultades, que no pasara nada. Pero en este momento, pues, está feliz porque hoy recogemos el fruto de un año de trabajo. ¿Hay algún momento especial durante el recorrido de la cofradía que se sienta? Todos son buenos, ¿verdad? Sí, para mí algunos momentos muy importantes, muy emotivos. Cuando en Tejón y Rodríguez nos paramos en casa del que fue nuestro hermano mayor, Enrique Navarro, el paso por calle Carretería, la vuelta este año por el puente que desemboca en la antigua calle Pabía, en la plaza Enrique Navarro, son momentos que se viven historias, se viven algo que ya hemos vuelto a vivir y que, bueno, te encuentras mucho más realizado como cofrade. ¿Aproximadamente cuántas horas de recorrido? Son seis horas. Seis horas, y cuando termine las seis horas, a trabajar para el año siguiente, ¿no? Inmediatamente hay que seguir trabajando, y mañana ya a programar lo que es el próximo año. Pues nada, mucha suerte en ese recorrido, don Luis Berino Mayara. Gracias a vosotros. Luis, tenemos aquí toda la sangre ahí ya. Ahí tienen ustedes en este justo momento esa salida del Santísimo Cristo, de la inspiración. Muchísima expectación se ha despertado en torno a esta cofradía. Toda la alameda está completamente llena de personas esperando a la expiración. Ahí en este momento tienen ustedes esa preciosísima imagen del Cristo crucificado en el momento de expirar. La expiración, una obra de Mariano Benlliure. Imágenes de la salida de la aspiración que volveremos a ver en unos instantes, mientras que ya está realizándose la entrada de la alameda principal a la rotonda del Marqués de Larios de esta cofradía. Unos instantes nada más. No se vayan. No se vayan porque se van a perder algo grandioso. Si hacen zapping en estos momentos, la llegada de expiración por aquí, como cualquier rincón de Málaga, es algo de no perderse. Volvemos enseguida después de esta pausa. Hasta ahora. Venga a comprar al centro de moda, Málaga Plaza. Venga a visitar las más de 50 tiendas abiertas a su servicio en un centro pensado para su tiempo de ocio. El centro Málaga Plaza está de boda. Visítelo. Vaya, todo el día trabajando y ahora hacer la cena. ¿Cómo? ¿Todavía no conoce Pizza Express La Romántica? Tome nota. Llame al 261-500 y aproximadamente en 30 minutos tendrá usted su cena en casa. Buenas noches, Pizza Express La Romántica. Pizza Express La Romántica. 15 años al servicio de Málaga. Francisco Domínguez te trae al zoo de Fuengirola nuevos animales de los cinco continentes. Venga a conocernos. Abierto todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Te esperamos. ¡Nos vemos! Para sus desayunos. Para sus aperitivos, tapeos o comidas rápidas. Para sus meriendas en familia, Salón Cafetería Fortuna, junto al Mercado de Guadalajara, Visibles. Ahora puede conocer mejor la Semana Santa de Málaga a través de una nueva promoción del diario Málaga Costa del Sol. Cada día, con su ejemplar de diario, gratis reciba una espectacular fotografía de la Semana Santa de hoy y en el reverso, una imagen de la Semana Santa de ayer. Ahora, diario Málaga Costa del Sol apuesta de nuevo por lo mejor y más espectacular de nuestra Semana Mayor, en una colección que le sorprenderá. Cada día, gratis, con su ejemplar de diario Málaga Costa del Sol, viva la Semana Santa de ayer y de hoy. Es otra promoción de diario Málaga Costa del Sol. ¡Nos vemos! Málaga Costa del Sol. Málaga Costa del Sol. Las cosas muy bien hechas, saben mejor. En Fomadesa nos esforzamos día a día para ofrecerles los mejores productos. La más avanzada técnica al servicio de profesionales expertos para garantizar los más exquisitos jamones serranos, en una variedad justa para que usted elija el de su preferencia. En Fomadesa le garantizamos la máxima calidad. Sea exigente. En jamones, Fomadesa. En Fomadesa lo tenemos muy claro. Las cosas muy bien hechas saben mejor. Y ya de la verdad. Y ya de la verdad. Descrito. Certainly lo tenemos. Y ya de la verdad. Calón, por una Málaga nazarena. Ya ven ustedes aquí el inicio de la profesión de la expiración en la rotonda del Marqués de Larios. Y pasa la expiración, como algún periodista señaló una vez en uno de los artículos dedicados a esta real cofradía. Vemos aquí el piquete de la Guardia Civil a caballo, de una gran elegancia, que abre esta cofradía. Se abría realmente cuando a las 12 de la noche se abrían las compuertas un poquito antes y comenzaba la salida. Les dejábamos anteriormente con la miel en los labios. Nos quedábamos todos con la miel en los labios. Pues no se queden ahí, no nos vamos a quedar ahí, porque seguimos en esa salida que se producía hace poco más de una hora. Una imagen maravillosa con un silencio absoluto que se ha creado en este momento en la puerta de la casa hermandad de la cofradía de la expiración. El trono del Santísimo Cristo de la expiración de plata rectangular remandada en su parte frontal por un arco de medio punto. Pueden observar ustedes esa fantástica estampa que presenta el Cristo de la expiración. En el trono de este Cristo se sitúan los escudos de la cofradía y de la Guardia Civil. Silencio sobrecogedor, el que en este momento estamos viviendo justamente en la salida de la expiración. No hacen falta palabras, esta imagen lo está diciendo todo. Silencio sobrecogedor, el que en este momento está diciendo todo. Silencio sobrecogedor, el que en este momento está diciendo todo. ¡Oído! ¡Vámonos arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Espaban! ¡Cada mierda de santo! ¡Estando de la sala de flores! ¡Oído! ¡Oído! ¡Alguien cumple la renuncia! ¡Y con un toque de campana dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Levántate y anda! ¡Que Málaga te está peando! ¡Arriba! ¡Qué momento, la verdad, más emocionante! Acabamos de vivir dentro del interior de la Casa Hermandad de la Conferencia de la Inspiración y nuestro compañero Fran Cabello, que también se ha incorporado a esta majestuosa y solemne salida, ¿verdad? Sí, buenas noches de nuevo a todos los telespectadores. Esto ha sido emocionante, las palabras que ha dicho este hombre al tocar la campana. Y es una realidad totalmente cierta, porque al salir esta reina del Percher a la calle, es eso todo lo que sentimos los malagueños. Esperar la vez de venir. Ahí tienen ustedes esa imagen preciosa. Preciosa, qué maravilla, ¿verdad? Se queda uno casi sin palabras cuando ve algo tan maravilloso como esta dolorosa. Sí, y el silencio que se está haciendo hasta que sale el trono, por la dificultad que tiene al salir de esta puerta, observa como ahora nadie, nadie quiere hablar, y ya está casi, casi, casi en la misma puerta. Incluso nosotros, ¿verdad?, bajamos el tono en señal de respeto porque te impone ver una imagen como esta, ver tantísimas personas aquí congregadas, y el silencio que se crea cuando se ve esta imagen. Sí, ya hemos venido comentando durante toda la semana que llevamos de que la gente sabe callar cuando hay que estar callado. Y este es uno de los momentos principales en los que la gente sabe cómo recoger este momento tan esencial que está teniendo esta cofradía. Si antes lo hacía bien con el Cristo, ahora es más espectacular aún. Ahora mismo está justo, justo en el lintero de la puerta. Los arbotantes del trono son fantásticos, ¿eh? Son fantásticos, y observa como las barras de palio apenas se mueven. Y ya está sonando el hino nacional, la gente lo está aclamando enormemente por la dificultad que ha tenido esta salida. Es verdaderamente emocionante. Nuestra Señora de los Dolores, la inspiración ya está también en la calle completa. Sí, ya se está completando el miércoles santo, en el que, como ya comentaba Gielo Alameda, ahora es cuando verdaderamente ha salido la reina y estamos escuchando la marcha que está sonando es la de la coronación de la Virgen de los Dolores, que le da una emoción particular a esta salida. Hablando de la coronación de la Virgen de los Dolores, ¿podemos hablar también sobre esa corona? Sí, es una corona bastante especial para esta cofradía, que llevas alrededor todas las capillas, unas capillas hechas sobre la corona y dos ángeles que portan, parece ser un escudo. Y algo que seguro que nuestros compañeros Rafa y Alejandro comentarán al llegar allí a la Alameda esta cofradía. Maravilloso ese primer plano que en este momento están viendo ustedes. Qué maravilla de hecho. Qué maravilla cómo está saliendo esta cofradía a la calle y observa cómo va la imagen cargada de joyas y cómo toda Málaga está aquí impresionada de ver salida esta Virgen a la calle. La inspiración en este miércoles santo que ya está en la calle. Con toda la candelería encendida. María Santísima de los Dolores, Frank. Sí, exactamente. Fíjate ahora cómo estamos viendo nosotros, por la cámara no se está viendo, pero nosotros que estamos aquí metidos, estamos aglomerados todos los medios de comunicación y la gente que va delante del trono. Y no se puede siquiera andar, está costando un esfuerzo increíble poder grabar todas estas cosas que estamos grabando para que Málaga entera lo esté viendo a través de nuestra emisora. Y ahí estás viendo cómo es de rico el bordado que lleva y todo lo completo que va, sin flores al excederse y un adorno exquisito. Una noche maravillosa de primavera para recibir este miércoles santo a la cofradía de la expiración. Málaga. Imágenes que se nos interrumpía. A ver si... No sé si se termina el reportaje, si no, vamos a intentar recuperarlo. Mientras que en la rotonda del Marqués de Larios sigue avanzando la procesión de la cofradía de la expiración. Aquí vemos... Vemos la banda de cornetas y tambores procedente de Valdemoro que va delante de la cruz de guía. La guardia civil está vinculada a la real cofradía de la expiración desde 1938. Este, a pesar de ser un trono que no es de madera dorada y un trono que se aleja mucho de los cánones cofradieros, el pueblo de Málaga lo ha sabido acoger. Es un trono en que la riqueza y el trabajo con que está realizado lo elevan al más alto nivel. No podríamos ver al Santísimo Cristo de la expiración sin este trono. Ya están confundidos. Ver al Cristo de la expiración y verlo en su trono es una cosa que ya no se puede separar. Un mismo cuerpo, ¿verdad? Esto es un todo. Es un todo. Además, este trono, al igual que el del Santísimo Cristo del Santo Sepulcro, son obras magistrales de los talleres del Padre Félix Cranda. Taller que funcionó en la década de los 40, que aún todavía funciona, y que supo legarnos esas dos obras, esos dos tronos tan magistrales de nuestra Semana Santa. Sepulcro y expiración. Hay que decir aquí ahora aquello de malagueños de Callerarios, que están en Callerarios, que están en la calle de la Plaza de la Constitución, en Granada, en Calderería, en la calle Tejones Rodríguez, en Carretería, en la Tribuna de los Pobres, a todos ellos. Decirles, malagueños, ahí tenéis, para satisfacción vuestra, para calma y para ese recogimiento especial que lleva consigo, ahí va el Cristo de la inspiración. Es que todos los malagueños nos debemos de sentir orgullosos de tener esta gran cofradía. De verdad, es un lujo para Málaga, para su Semana Santa, contemplar esta cofradía de la inspiración. Lo que comentaba anteriormente, a tenor de lo que dices ahora, Alejandro, con el que comentaba anteriormente, que ayer me decía, ayer noche, Cristóbal Velasco, hijo, dice, hay que decirle repetidamente a los malagueños que tenemos que sentirnos orgullosos de todo este patrimonio, de todas estas imágenes, de todo lo que está ocurriendo, sin mirar a ninguna parte, mirando lo nuestro, no mirándonos el ombligo, que es otra cosa, mirando lo nuestro, mimar lo nuestro, elevar lo nuestro, admirarlo y ponerlo en el lugar que le corresponde, sin más complejos. En la cofradía de la inspiración vemos la culminación de lo que cualquier cofrade que se precie querría para su hermandad. El tener todo ese magnífico patrimonio atesorado en el transcurso de los años, y del que tanto se le debe a don Enrique Navarro Torres. va abandonando la imagen del Señor, la rotonda del Marqués de Larios, para adentrarse en la calle de Larios. Es muy impresionante ver el transcurrir de esta cofradía por el recorrido oficial, donde podemos observar ese magnífico orden profesional que antes comentaba Rafael. Orden profesional que se manifiesta en toda la disposición de sus enseres y de su disposición a lo largo del cortejo. ¡Ay, que se nos va, que se nos pierde, Alejandro! ¡Que se nos va, Rafael! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va con pena! Yo, desde luego, nunca... Nunca puedo explicar lo que la cofradía de la inspiración me aporta, porque es que cada año que la veo es que me gusta más. Es una cofradía que es un lujo, lo que dije anteriormente. Es un lujo tener esta cofradía. Únicamente pido a los responsables de la hermandad, especialmente a su hermano mayor, don Luis Merino Bayona, que esta hermandad sepa cuidar ese patrimonio que tiene, que sepa restaurarlo, que piense en las restauraciones futuras que debe de tener, porque el patrimonio hay que ir conservándolo, y que sepa hacerlo bien hecho, porque esto debe de estar conservado para que las futuras generaciones puedan contemplarlo en todo su esplendor. Y ya, en el avanzar del trono del Cristo, de la inspiración, hace Calle Darius, el avanzar del cuerpo de nazareños, de la sección de nazareños que acompañan... ...a María Santísima de los Dolores Coronada. Primera y... ...es María Santísima de los Dolores Coronada. Vemos aquí el estandarte, también de 1921, con óleo de salaverría. Los achones de cera que iluminan al Señor y la Virgen. Estos estandartes no representan con fidelidad el rostro de los sagrados titulares. Son una recreación de la Virgen, aquí vemos a la Virgen Dolorosa, y del Santísimo Cristo. No es como la mayoría de los estandartes de Málaga, que representan fielmente en sus pinturas el rostro de los titulares. Aquí vemos un detalle del báculo con un angelito. Todos los enseres están magníficamente realizados. La mayoría fueron confeccionados en la década de los 50. Los nazarenos comportan cera blanca. Los paños de bocinas. Esos paños de bocinas que saben de muchas exposiciones donde han sido expuestos. Para que puedan ser no solamente vistos por gente de Málaga, sino por gente de fuera. Recordemos que incluso el trono de María Santísima de los Dolores Coronada estuvo expuesto en la ciudad de Milán entero. Se llevó en un barco el trono y se llevó a esa ciudad italiana para que pudiese ser visto por gente que no era de Málaga. Mientras que estamos viendo la sección de los nazarenos que acompaña a la Virgen, María Santísima de los Dolores Coronada. Vamos a... y ahí vemos al fondo... Ya, ya, ya la presentimos. Presentimos la llegada de la Reina del Perchel, la Virgen de los Dolores Coronada. Vamos a ir, Alejandro Morante, amigos de Canal Málaga Televisión, si les parece, a un momento importante también que ha tenido lugar a las 11 de la noche en la Plaza de Capuchinos. El encierro de una cofradilla que, aunque no agrupada, con todos los honores y merecimientos para estar agrupada, la de los salesianos, la de las penas, que hizo la pena de los salesianos, estuvimos en su salida y también quisimos estar en su estación de penitencia de la Catedral y ahora estamos dispuestos para ofrecerles, mientras que esperamos aquí la llegada de María Santísima de los Dolores Coronada, vamos a ver cómo se produjo el encierro de esta cofradilla. Trasladamos ahora mismo el tiempo y de las 2 y casi 15 minutos nos pasamos sobre las 11 de la noche a la Plaza de Capuchinos al momento del encierro de la cofradilla de las penas de salesianos. Ahí lo vemos. Aquí vemos el momento en que llega el trono del Santo Cristo de las penas ante la fachada de la parroquia de la Divina Pastora de Santa Teresa. Es desde luego encomiable la labor que está realizando esta cofradilla salesiana. Es impresionante también el fervor y recogimiento que tienen todos sus nazarenos y portadores a lo largo de todo su recorrido. Es una cofradilla ejemplar en todos los aspectos. Este año esta cofradilla salesiana ha tenido dos estrenos muy importantes. Ha completado el grupo escultórico del Cristo con las imágenes de las dos Marías, obra de Manuel Carmona, que es autor asimismo de todas las imágenes restantes. Y también ha estrenado una valiosa salla bordada en oro por un discípulo de Juan Rosén, que es miembro de esta cofradilla que se llama Molina. Con esta cofradilla Capuchinos amplía su devoción de prendimiento del Domingo de Ramos a esta hermandad. Le da el toque de seriedad. Lo mismo que la cofradilla del prendimiento es una cofradilla de carácter alegre, cofradilla del Domingo de Ramos, esta cofradilla del Santo Cristo de las Penas es una cofradilla que se caracteriza por su austeridad. Una cofradilla de marcado carácter penitencial. Vemos aquí el rostro del Cristo de las Penas. Recoge el momento evangélico en que Jesucristo nos dio a la Santísima Virgen como Madre Nuestra. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Las once y pico de la noche era y buena cantidad de personas estaban ahí esperando la llegada, el momento del encierro de esta cofradilla. Repetimos que no es una cofradilla agrupada. Esperemos y deseamos que con el buen criterio de la agrupación de cofradillas en poco tiempo, quizás a lo mejor el año que viene, podamos hablar de ella como una cofradilla agrupada igual que Nueva Málaga. Parece que el año que viene se agrupará esta cofradilla del Santísimo Cristo de las Penas al cumplir ya el quinto año de su paso por el barrio. Han dado muestra de ello. Igual que, vuelvo a repetir, Nueva Málaga ha dado muestra en ese momento qué imagen la que nos ha gastado ahora mismo nuestro compañero. Reflejándose el crucificado en la pared de la iglesia de la Divina Pastora. Aquí vemos las nuevas imágenes de las Marías. ¡A la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! Yo he tenido la oportunidad de ver el discurrir de esta hermandad ya de recogida por la carrera de Capuchinos y desde luego es impresionante ver el discurrir de esta hermandad donde el silencio es su nota predominante. Veíamos además en esta noche, igual que veíamos en la salida, estamos viendo ahora el encierro, veíamos el paso de la cofradilla en su estación de penitencia por la catedral, también llevándolo de una manera excepcional. Además, Rafael, es significativo que esta hermandad, a pesar de no estar agrupada, hace su estación dentro del primer templo de la ciudad. Su meta era hacer la estación y, aunque no pudieron pasar por recorrido oficial, el cabildo de la Santa Iglesia Catedral le permitió hacer su estación en el interior del primer templo. Veamos, que bonita esta toma, con el crucificado visto por la parte trasera. Es un grupo de una gran fuerza, el crucificado, obra de Manuel Carmona. Y la Virgen, Virgen del Auxilio, en recuerdo de la vinculación que tienen con los salesianos. Recordemos que la Virgen María Auxiliadora es patrona de los salesianos. El pueblo malagueño sabio, ya, claro, como la hermandad se llama de las penas, ha tenido que ponerle algo que la distinga de la hermandad de las penas de San Julián. Y, claro, la llaman ya la de los salesianos, penas de los salesianos. En este caso, bueno, hay la distinción, además, de que en el caso de la cofradía del Marte Santo, es la cofradía de las penas en la vocación de la Virgen, y en esta oportunidad es la vocación de Cristo. La campana. Y ya en los momentos en que bajo el acorde del himno nacional, se procederá al encierro de esta hermandad. Esperemos que en el próximo año de 1996, verla por el recorrido oficial. El trono también de una gran sencillez, combinando la madera con la plata. La plata obra de Manuel de los Ríos, y tiene relieves del escultor malagueño José Dueñas Rosales. Ya van los últimos pasos hasta llegar, llevar el trono al tinglao en la plaza de Capuchinos. Sí. Y la satisfacción de lo bien hecho, Alejandro. Sí. También destacar que delante lleva un relicario con una reliquia de San Juan Bosco, también como recuerdo de su vinculación salesiana. Muy bien, de diez, de diez esta cofradía en lo que hemos podido ver a lo largo de este día. Enhorabuena. Confundiéndonos ya la imagen de las once y pico de la noche de la cofradía de las penas de salesianos, con esto que es... Con esto que es una maravilla. Esto, no hay palabras para describir este portentoso trono de María Santísima de los Dolores Coronadas. Es el mejor trono de... Yo creo que no hay ningún trono como este, Rafael. También viene con un paso magistral. Se va meciendo. Luciéndose, porque hay que lucir a la Madre de Dios. La Virgen necesita lucirse por nuestras calles, para que todos la contemplen en su belleza y hermosura. Si anteriormente veíamos en la sección del Cristo de la inspiración a jóvenes que representaban a distintos colegios de huérfanos de la Guardia Civil, ahora vemos a chicas jóvenes también que representan a otros colegios de huérfanos de la Guardia Civil. Recordar que esta imagen de la Virgen de los Dolores, coronada, fue la primera que tuvo el privilegio de recibir de la Iglesia Católica la gracia de ser coronada canónicamente. Fue coronada el 4 de octubre de 1986. Una fecha histórica que recordamos mucho, malagueños, que tuvimos la oportunidad de vivir y de ver. Fue un acto muy emotivo en el cual el pueblo de Málaga refrendó esa devoción que a lo largo de los siglos ha tenido hacia esta imagen de la Virgen de los Dolores. Virgen que su hijo Enrique, Enrique Navarro, supo buscarle el mejor joyero donde pudo meterla. Difícilmente se podrá crear un nuevo trono como este. Primero porque la mayoría de sus artífices ya no viven. Y segundo porque sería difícil económicamente hacer una obra como esta. Viene con toda la candelería encendida. Es difícil porque esta hermandad al salir de la plaza de Enrique Navarro, que es un sitio muy desarbolado, donde hay una gran esplanada, casi siempre al salir se le apaga toda la candelería. Entonces el llegar ya aquí a la alamera principal con toda la acera encendida, desde luego ya es un gran logro. De cualquier manera el aire que tenemos aquí, en este lugar donde estamos enclavados, porque estamos dando a la plaza de la Marina con el bebecito que nos viene desde el puerto, no así quizás en esa alameda. En la candelería de la Virgen de los Dolores. El escudo de la cofradía rematando el bastón. Cuerpo de espiriales. Y la señora que se va adentrando en la rotonda del Marqués de Larios. Esa señora a la cual yo tuve el honor en mi pregón de la juventud cofrade de nombrarla. De cinceles y bordados, tus dolores coronados, contemplando la hermosura de tu rostro acongojado. Tus hijos malagueños, con delirio inusitado, se aprestaron a iniciarte tu joyero más preciado. Qué portento más sublime, para madre tan divina, aportación inigualable de las artes más creativas. Nuestra tierra se emociona y hasta exalta de alegría por tener el mejor trono de toda Andalucía. Seguramente que ampliarías en el pensar, más que de toda Andalucía, yo diría de todo el mundo. De todo el mundo, porque es que no hay nada como esto, Rafael. No hay nada como esto. Es todo. Está todo conjugado perfectamente. La orfebrería, el bordado, la imagen, todo. Todo es una conjunción perfecta y el resultado lo tenemos aquí presente.